Todo por ti mi amor Todo por ti Me olvidé de los amigos Las parrandas y los fríos Que pasabas sin dormir Con tu calor mi amor Con tu calor Cobijaste mi alma en pena Y me diste vida nueva Con todo tu corazón Gracias Gracias Por brindarme tu ternura Y acabar con mi amargura Y una inmensa soledad Gracias Por llegar a ser mi amiga Y entregarme tu alma y vida Por toda una eternidad ¡Gracias! Gracias, gracias por brindarme tu ternura Y acabar con mi amargura y una inmensa soledad Gracias, gracias por llegar a ser mi amiga Y entregarme tu alma y vida por toda una eternidad Todo por ti mi amor, todo por ti